En los procesos de lavado y desinfección de los botellones, se utiliza un sistema de lavado de alta presión. Queremos agradecer, ya estamos revisando sus comentarios, sus mensajes, tenemos 62 personas conectadas. Una carta, mi amor. ¿Una carta? Sí, mi amor, así nos enamorábamos antes. No hay una uniformidad, va a tener varios saltos, va a haber plantas intercaladas. Un lugar extraordinario lleno de vida, de esos sonidos que te sintonizan con el mundo. Construir la casa que estamos y que a su vez me sirvió para poder adecuar todo el estudio que tengo ahora aquí, con el cual trabajo en grabaciones de audio, en producciones de video, porque por medio de este estudio doy a conocer u ofrezco mi talento a nivel nacional y mundial, dada las circunstancias de la conexión tecnológica que actualmente existe. Una aventura a todo terreno. Participarán competidores de todo el Ecuador. Ciudades emblemáticas, llenas de misterio. Elvis Crespo. Llega a Pedernales el 28 de marzo por las fiestas de cantonización. Como la alimentación, medicamentos, entre otros. ¿Qué hacer si no puedo salir de casa? Si escoges irte por esta opción, nosotros nos encargaremos de todo el trabajo para brindarte un servicio premium de calidad. Bienvenido a tu Renault Colleos, donde vivirás una experiencia suprema. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Elodio Alparo de Manaví, con ascensión en el Carmen. Actualmente estamos forzando una maestría en Administración de Empresas. Mi nombre es Jennifer, mi compañera es Gina y Janet. Además, hoy nos acompaña un invitado de lujo, el señor Humbert Mendoza. Actualmente es casado, tiene cuatro hijos, con 38 años de edad. Es locutor publicitario, institucional, de narrativas, podcast y multimedia. Es productor publicitario, creador de contenidos para radio, animador gráfico en 2D, productor del proyecto informativo digital La Ciudad del Día. A ver, coméntanos un poquito de ti, cuéntanos, ¿qué te llevó a emprender en el medio de comunicación digital? Hola, queridas amigas. Gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio, conversando un poquito de las cosas que se hacen. Siempre va desarrollándose cada situación de nuestra vida en base a las necesidades. He sido un comunicador un poquito analógico en su momento, luego me convertí en algo digital y fui experimentando un poco con el tema digital. Con la aparición del Hi-Fi, que poco pasó, luego el YouTube, luego el Facebook y luego las comunicaciones en el podcast y muchas cosas más que se fueron dando en el camino. Y en su momento, pues estoy ya, digamos que en bomba ahora con el tema del proyecto digital de comunicación de Ciudad al Día, donde hay cuatro chicos que están involucrados. Yo estoy dentro de esos cuatro chicos. También hay equipos de logística que siempre nos están apoyando, como abogados, doctores, profesionales de salud, entre más. Y también otro equipo de comunicación alterno que también se agrupa a nuestro proyecto cuando se lo requiere. Te podría decir que desarrollé un poco, para hacer un poquito de historia, en la comunicación publicitaria. Yo soy un comunicador por necedad, más no por talento, digo yo. Porque no es que tenga una voz agradable para hacer publicidad, pero favorablemente me pagan por grabar publicidades con mi voz. Y actualmente vivo de aquello. Pero aleatoriamente no he sido de los clásicos locutores que se quedan solamente con la locución, sino que me gusta mucho experimentar con esas tecnologías. En este caso con la imagen también, que se ha ido involucrando. Pero yo soy muy apartado a que alguien me esté diciendo cómo lo haga. Prefiero yo decirlo, cómo se debe hacer o cómo se hace. E investigar para que siempre tener este... estar adelante de todo, ¿no? No siempre me quedo con lo que sé hoy día. Ya mañana lo que hice hoy día queda atrás. Entonces, básicamente es eso. Yo pienso que he evolucionado un poco con la evolución de la vida. Y veremos qué pasa de aquí hasta allá también, si algo hay que evolucionar mañana. Ok. Over. ¿Cuánto tiempo tiene usted en este emprendimiento? Si hablamos del emprendimiento de Ciudad al Día, se creó en el 2016. Pero en mi vida profesional tal, que posiblemente tal vez pueda ser un emprendimiento también, desde 2000 en adelante, más o menos. Nadie en mi vida es comunicador. Yo soy el comunicador, vuelvo y repito, por necedad, más no por talento. Pero me mantengo. En cuanto a Ciudad al Día, se creó como un proyecto de radio. Pero dadas las inclinaciones tecnológicas que iban apareciendo ya en ese tiempo, decidí yo moverlo por YouTube y Facebook, ¿no? A través de las plataformas, a través del podcast de Evox, de Anchor FM, de Spotify, entre otros lados más. Entonces, por eso decidí en ese momento, sí, hacer radio, pero también moverlo al mundo digital. Porque, dije yo, eso es lo que viene a futuro. Entonces, en 2016 se vino viviendo temas de radio, poco en digital. Luego se vino el terremoto, muy lamentable para nosotros acá en Manaví. Pero eso le favoreció mucho a la página. Porque al cabo de una semana de haberla creada, nosotros llegamos a 16.000 seguidores, ¿no? Algo bonito, ¿no? Por ese lado del desarrollo. Luego pasaron años y hace dos años más atrás comenzamos ya a meterle más fuerza. Porque ya el mundo comenzó a aceptar esta forma de comunicación de una forma más seria. Porque cuando nosotros empezamos decían, ah, no, es que tú estás loco. El Facebook es para publicar comiditas, para publicar zapatos, para publicar qué vestir. Qué vestir, pero no el Facebook, no es para informarse. Entonces me veían como loco en ese momento. Pero ya en estos dos años, como vi que se fortaleció un poco más la aceptación de las personas que comenzaron a aceptar de que el Facebook, de que el YouTube, de que el podcast, desde varias plataformas ya son parte de la información, pues nosotros hemos crecido mucho. Desde ese momento, estamos hablando hace dos años atrás, teníamos cerca de 30.000 seguidores, 26.000 seguidores. Actualmente ya estamos cerca de los 62.000 seguidores. Al cabo de estos dos años hemos desarrollado full. Y en cuanto a la aceptación que ha tenido la gente frente a este proyecto, pues se nos va bien. Porque manejamos una línea de comunicación muy diferente a como lo hace un medio de comunicación radial. Nosotros somos pobres, siempre decimos. Los medios radiales y televisivos se venden al mejor opostor. Claro, se les entiende porque tienen que sobrevivir el proyecto de ellos. Tienen que pagar registros y tienen que pagar un poco de cosas más. Y se entiende de que tengan que moverse al ritmo de la política, sobre todo, que es lo que da más plata. Mientras nosotros, pues nos estamos en teoría impráctica muriendo de hambre porque estamos haciendo el periodismo como se debe, como nos apasiona, con toda la responsabilidad del caso. Este periodismo no tiene seguidores demasiado. Este periodismo nadie te está pagando para hacerlo. Entonces estamos más o menos así. Estamos, digamos que, sobreviviendo de este proyecto en un 20 o 30% en la actualidad con el equipo que tenemos. A ver, ¿de dónde nace la ciudad del día? ¿Por qué ese nombre? Don Plinio Lor García, de Radio Horizontes, en el 2016, retrocediendo una vez más, me dijo, Don Ober, hay un espacio en la radio y hay mediodía para que crea un proyecto de noticias. Entonces en ese momento la radio estaba, para mi concepto, y me van a criticar, estaba bastante en decadencia dentro de la ciudad porque solamente si había muertos se hacía radio. Si no había muertos, nadie pensaba que había una buena noticia para dar, ¿no? Entonces le dije al licenciado, ya, chévere, déjeme pensarlo. Y les cuento que pasé dos meses en pensar ese nombre. Porque comencé a buscar nombres, ¿no? Noticias al momento, actualidad informativa, etc, 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 etc. Y llegó en su momento, siempre me sucede que madrugada me llega la luz, así sea a las 3, 4 de la mañana, 1 de la mañana, no sé qué. Por eso siempre duermo con mi celular ahí muy cerca, no de cabecera, pero sí muy cerca, para yo levantarme sonámbulo en la mañana y escribir todas las ideas que aparecen en la noche y luego al siguiente día ejecutarlas, ¿no? Y en ese momento fue un atracaso artístico y dije, ciudad al día, ¿sí? No ciudad informativa, no ciudad no sé qué, no, ciudad al día. Y comencé a investigar en internet, hay ciudad al día, no existe, hay día de ciudad no sé qué. Me comencé a relacionar un poquito nombres para no caer en el punto de que en su momento choquen marcas, ¿no? Y vi que estaba libre, entonces por eso nació ciudad al día. Y porque ciudad al día no solamente me dice, pues es como que te diga mundo deportivo, ¿no? Me lleva solamente a mundo deportivo, pero cuando hablo de ciudad al día puedo estar en cultura, puedo estar en deporte, puedo estar en espectáculos, puedo estar en muchas cosas más. Entonces, y me enfoco a la ciudad al día, lógicamente, porque era un proyecto pensado en digitalizarse y la ciudad es la que va a estar conectada informándose. Y a su vez es un nombre, no es el Carmen Informa, por ejemplo, que me limita a estar en el Carmen. Yo puedo difundir información de otro lado, sí, pero al decir el Carmen Informa como título, es un nombre muy cerrado a los 80 mil o ciento tantos mil de habitantes que tiene el Carmen, mientras que ciudad al día, pues yo lo puedo desarrollar en cualquier lugar del mundo. Entonces, más o menos así fue que nació ciudad al día con ese propósito muy general. Y nació como la ciudad al día, pero ahora fuimos recortando poco a poco, evolucionando, y ahora se quedó como ciudad al día. Ok, Ober, también ciudad al día ha crecido mucho ahora en pandemia. ¿Ustedes les ha favorecido para tener más seguidores? Sí, sí, como te contaba en la respuesta anterior, digamos que nos cogió la pandemia de sorpresas a todos. A ustedes también, a mí, a todo el mundo, a los profesionales que existían en su momento, médicos que no sabían qué hacer. Si nos bloqueamos un poco en temporada de pandemia, llegó la pandemia, no sabíamos qué hacer. Claro está, uno protege a su familia, aparte de que es comunicador, también es ser humano. Entonces, sí me bloqueé mucho el poder salir a calle y poder comunicar ciertas cosas que estaban sucediendo. El mismo proceso de la desinformación, el mismo proceso de que no se hacían las cosas como debían hacerse en temas de medicina. Nosotros como seres humanos dentro de la sociedad no actuábamos como debíamos actuar, lo más coherente posible en ese momento. Entonces, pienso yo que en ese ingreso de esta temporada de pandemia, así nos bloqueamos un poco porque no sabíamos cómo actuar, como todos en ese momento. Pero luego, ya que subimos a interpretar un poco más, analizando lo bueno de ese tiempo, que hubo bastante desarrollo de webinars, entonces nosotros pudimos insertarnos en aquellos de forma gratuita y poder ir aprendiendo un poquito de otros países que justamente ya han pasado por estas situaciones en su momento y tenían más conocimiento de cómo actuar. Entonces, luego a partir de ese año que nació en adelante, comenzamos ahora sí a insertarnos un poco a la comunidad con las protecciones de vida, tratando de mostrar un poco los casos que sucedieron donde acabó el COVID con familias enteras, de los cuales hay archivos a través de nuestras páginas que pueden ingresar en YouTube y Facebook y a través de la web. Entonces, ahí más o menos va a haber un poquito la evolución que tuvimos luego de que ya como que aceptamos un poco esa realidad que iba a pasar después de un mes y no fue un mes, sino que fueron años. Entonces, básicamente aquello, ¿no? Más o menos así interpretamos nosotros esta temporada. A ver, cuéntanos un poquito sobre cuáles consideras tú que son las fortalezas, las debilidades del proyecto que emprendiste y cuál es la visión de la Ciudaldía. ¿Cómo puedes visualizar la Ciudaldía en cinco años? Te diría que tenemos más debilidades que fortalezas, pero frente a esas debilidades, pues estamos nosotros con los pies en la tierra que estamos tratando de mejorarlas. Una de las debilidades ha sido, en realidad, conseguir locos como yo que puedan sumarse al proyecto. ¿Por qué lo inicié yo? Sí, está correcto, pero yo solo no puedo llevar todas las plataformas que estamos desarrollando. Desde TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, la página web, etc., etc., ¿no? Entonces, dentro de las debilidades pienso yo que es el talento humano que nos ha costado un poquito desarrollar aquello. Pero dentro de esas debilidades hemos encontrado de que si hay locos como yo que apuestan por esta versión de la comunicación, del periodismo responsable, inclusivo, social, y se han pegado a nuestro proyecto. En realidad, ahora actualmente trabajamos cuatro, digamos que como permanentemente en el proyecto, individualmente en cada uno en su sector. Entonces, vamos avanzando. Y dentro de aquello también siempre las fortalezas que he visto dentro de esta comunicación es que, como les he mencionado al principio, nosotros somos nuestros jefes, nosotros tenemos el mismo poder de voto entre los cuatro y decimos esto sale, esto no sale, esto sí sale, esto conviene, no esto conviene, esto movámoslo de esta forma. Y no hay una cabeza, como sucede con los medios tradicionales, que te dicen, no, es que esto tiene que salir porque queremos atacar a tal personaje, o esto tiene que salir porque queremos favorecer a tal personaje, ¿no? Entonces, tanto el hecho de que en su momento, generalmente las autoridades están acostumbradas a que tú le haces la entrevista y ellos te pagan, ya es como que la mano se baja al bolsillo, así que en automático cuando tú le haces la entrevista. Y en su momento, cuando nosotros empezamos con este proceso de entrevistas, nos querían pagar y nosotros siempre hemos rechazado aquello porque nosotros buscamos la entrevista. Que vengan y digan ciudad al día, quiero que me vendan 20 minutos de su espacio en su página, ya cambia la cosa, ¿no? Pero no necesariamente cuando nosotros vayamos, ellos tienen que pagar. Entonces, hemos tratado un poquito de luchar con aquello. Eso también es otra de las fortalezas que hemos tenido. Nos hemos planteado una línea recta donde queremos llegar y justamente proyectamos, ahora iniciamos un proceso de pasantías, de aquellos, convocamos muchos, pero muchos no leemos. El comunicado decía pasantías en Ciudad al Día y llegaban gente con títulos calificados, con 15 años de experiencia, que trabajaron en BBC, que en CNN, que en Ecovisa, que no sé qué, no sé cuánto. Y cuando le decíamos, ¿pero estás dispuesto a tu pasantía? Ah, pero es que no sabía que era pasantía. Pero el aviso dice que es pasantía. La mala costumbre de no leer. Entonces, dentro de aquellos, hemos fortalecido con cuatro pasantes más, con los cuales estamos desarrollando ahorita un proceso de adaptación dentro del proyecto. Debilidades también que podemos, estoy mezclando un poquito rápido, debilidades y fortalezas. Debilidades que tenemos ahora es, por ejemplo, con esta nueva generación, con la antigua generación de la comunicación, que no entiende un poquito el concepto de la comunicación digital, de cómo funciona. Si bien es mediática y puedo desarrollar un video de tendencia para ganar recursos económicos, porque así nos mantenemos nosotros, a través de la monetización digital. Pero no la ven como una oportunidad de trabajo. Hemos estado trabajando y peleando un poquito con estas personas con quienes hemos acercado, de que la comunicación digital y el periodismo responsable, sí, te monetiza, te monetiza bien. Puedes ganar mil dólares como no puedes ganar nada en un solo día. Claro está. Pero no estamos clavados a un horario que nos determina. Podemos trabajar 24 horas como podemos trabajar una hora y conseguir recursos de diversas formas, tal como lo he mencionado. Entonces, hemos tratado un poquito de actualizar ese pensar de que el periodista solamente hace prensa escrita, de que el periodista solo hace radio y de que el periodista solo hace televisión. Entonces, esos eran los tres más básicos que la gente pensaba que el periodismo se hace, ¿no? El periodismo se hace de muchas formas, social, comunitario. Mismo ustedes están haciendo comunicación con lo que están haciendo ahora, ¿no? Entonces, esa es una de las debilidades un poquito de hacerle entender a nuestros colaboradores o pasantes que están ingresando, el de que aquí hay futuro, ¿no? Que si bien no es un proyecto que ellos pueden crear y sí lo pueden hacer, pero van a ir mucho más lento si lo hacen que se inmunan al proyecto que dice Ciudad al Día, ¿no? Que hay una responsabilidad que cumplir, que hay lineamientos que hay que llevar, que hay responsabilidades en notas que cumplir y hacer, que hay que moverse para vivir. Eso sí es verdad, ¿no? Pero dentro de las debilidades de aquello, pues es de que ellos piensan en que, bueno, no tengo un sueldo mensal, págame aunque sea 200 y yo trabajo contigo 24 horas al día, no sé qué. Decimos, no, no te pagamos, te vamos a pagar mil, pero trabaja una hora nada más, pero todo depende de ti, ¿no? Y en proyección dentro de cinco años, nosotros estamos más o menos enmarcando la Ciudad al Día dentro de un proyecto de información como lo hemos venido entregando, ¿no? Pero nuestro propósito, sobre todo los más capos de este proyecto, nos estamos moviendo al tipo reportajes documentales, que son muy lentos, que vas a trabajar un reportaje después de un año, recién va a haber la luz, después de dos meses, actualmente estamos desarrollando, por ejemplo, reportajes documentales de agropecuaria y son reportajes que me llevaron tres meses de grabación más un mes de producción. Entonces, no son trabajos muy fáciles y no son trabajos monetizables momentáneos porque nadie en 60 toma el teléfono y se queda ahí en media hora viendo un reportaje o un documental, a excepción, que sea interesante, pero como si lo hacen con un muerto, ¿no? Que es algo de tendencia. Ah, es que mataron al vecino, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, también esa es otra de las debilidades, que el público está muy faranduleado, ahora está muy, quiere ver muertos, quiere ver no sé qué, quiere ver no sé cuánto. Pero esos temas de interés que nosotros estamos elaborando, que nos lleva mucho tiempo hacerlo, pues tenemos solamente 100 y 200 reproducciones, ¿no? Entonces, más o menos por ahí vamos. Pero nuestro proyecto es desarrollar en su momento, claro que con otra marca que ya la tenemos creada, que ahora se llama La Ciudad, que es una página netamente creada para mover documentales y reportajes. Nada más. Ahí no va a haber noticias. Entonces, la idea es de que en Ciudad al Día quede un equipo ya conformado bajo nuestra supervisión, pero nosotros ya irnos moviendo a la parte de la ciudad para poder promover el tema de documentales y lógicamente con el propósito de que sea monetizable que es un poco más lento por lo que yo ya les he mencionado, aquella casa de contenido, ¿no? Otra pregunta, Valvera. Yo quiero que me cuentes cuál ha sido tu experiencia o tu aprendizaje más significativo desde que empezaste tu emprendimiento. Una experiencia que te haya marcado. Mira, hay muchas cosas que han marcado y yo pienso que dejar un poco el egocentrismo hacia un lado eso es algo que ha marcado Full porque cuando estamos empezando nosotros queremos saberlo todo, ¿no? No, que yo hablo bonito, no, que yo puedo hacer esto mejor que otro. Entonces, el ser autocrítico con uno mismo ha hecho de que te des cuenta de que la fallaste ayer, o sea, yo siempre digo la cagaste ayer y lo que hiciste hoy está bien, pero lo que hiciste hoy mañana lo ves y estás fallando igual. Entonces, pienso yo que lo que más ha marcado es justamente aquello. Pelear mucho con el tema del ego que tiene uno como ser humano y decir, pues, y caer al punto de la humildad de decir, pues, o sea, sí, la fregué, es correcto, puedo corregirla, correcto, mañana puedo ser mejor, está bien, tengo que aceptar las críticas o por lo menos las menciones que nos hacen las otras personas, sí. Entonces, pienso yo que esa es la parte más importantísima porque lo que estamos haciendo ahora no se podía hacer hasta antes de la pandemia, ya tenemos el Zoom, tenemos el Mail, tenemos muchas formas de comunicarnos, pero antes de eso estaba súper lento la situación, ¿no? El tema de celulares, el tema de la conexión de internet, teníamos muchas dificultades. Entonces, pienso yo que más o menos por ahí estamos de tratar de ser humildes cada día y poder aceptar todas las críticas necesarias y de ser firmes también en lo que vamos haciendo y tener una convicción clara y no aceptar monedas con tal de cambiar nuestra línea, ¿no? A ver, ¿qué tan difícil fue emprender? ¿Emprender nació de una idea, nació de una necesidad o en tu caso, ¿por qué emprendiste? ¿Y visualiza en algún momento volver a tener una relación de dependencia laboral o continuar con tu emprendimiento? Esa pregunta siempre me la hago siempre, ¿no? ¿Por qué me metí en esta pendejada y ahorita estoy cagado? O sea, pero cuando veo crecer lo que se está haciendo de una forma muy íntegra, digo yo, aquí está el pago, no hay plata, pero aquí está el pago, ¿no? Cuando, en antes, por ejemplo, una persona me dijo, no, yo siempre te sigo a ti, yo no te conocía presencialmente, siempre te veía de lejos y sigo tu proyecto, siempre estoy haciendo like contigo, compartiendo y dándome gusta a tu proyecto, porque lo hacen de una forma diferente, no están criticando a nadie, informan lo que tienen que informar y ya, entonces, esa es como que la ganancia que nosotros tenemos, entonces, ya con nosotros nos alegramos cuando hay 20 personas conectadas en nuestros lives, que hacemos en la mañana y ese live de media hora que hacemos nos toma, ahora, por ejemplo, estamos trabajando a esta hora en el proyecto que se viene mañana y entonces estamos constantemente, se acaba en este momento lo que hacemos y mañana empezamos de nuevo, entonces, pienso yo que la necedad es la que nos tiene acá, he tenido muchas peleas con mi esposa, en todo este proceso de la comunicación, no solamente ahora, desde que comencé radio por necedad, muchos días sin comer, muchos días sin dormir, caminaba 5 kilómetros a pie para poder llegar a la radio, la radio nunca me pagó nada por una temporada, luego comenzó a pagarme 90 dólares, yo era el hombre más feliz del mundo con 24 años de edad, entonces, como ven, hay todo un proceso, pero tengo una visión clara, tengo una visión muy clara del propósito donde quiero llegar y gracias a la suma de muchas cosas que hago, porque no solamente estoy haciendo comunicación digital a través de Ciudad al Día, estoy haciendo muchas cosas más, tapa un hueco con otro en realidad, esta energía, este internet que estoy utilizando no lo paga Ciudad al Día en su momento, porque si es un poco tedioso de conseguir recursos y poder pagar esos 20 o los dólares que sean para pagar el internet o la energía, pero la familia es un importante apoyo para apoyar esta locura, entonces, mi desarrollo como comunicador social en otros lados, en otros ámbitos, porque yo no me declaro un periodista, sino un comunicador para extender todo lo que hago, sucede de que al hacer una cuña publicitaria que me pagan en X cantidad, con esa cuña publicitaria cúbro lo de acá, y siempre digo que el Hijo de Dios nunca muere boca abajo, entonces, más o menos es una mezcla de todo, porque si yo solamente me dedicara a este tema digital de Ciudad al Día, pues estuviéramos muriendo de hambre, ahora, que es muy bonito, que tiene buena proyección, sí, que hay que trabajarlo para que desarrolle eso, sí, es verdad, también, entonces, estamos justamente en eso, no sé si respondí, porque tantas cosas ya me estaba como mezclando. Sí, yo tengo otra preguntita, un ratito, tengo otra preguntita, por ahí, vi que hablas de que tienes muchos proyectos y muchas cosas en mente, que son positivas, pero veo que tienes un emprendimiento que se llama Overvoice, esa es la marca personal de, a ver, te voy a enumerar muchas cosas que hago y no lo hago con, ya te dije que el egocentrismo está de eso a un lado, muchas personas dicen, ay, es que hablas bonito, sí, hablo bonito, está bien, no, 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 todo el mundo dice que yo soy guapo y toda la cosa, nada, nada de aquello, no, entonces empezamos por obligación a meter locución comercial en su momento, no, no había, faltó un locutor, métalo a este que habla ahí, si yo me hubiera conocido en ese momento, nunca me hubiera dado la oportunidad, no, entonces por eso siempre digo de que todos tenemos la capacidad, si yo pude llegar hasta aquí y que todavía quiero más, cualquiera persona puede, simplemente necesita una guía, no, comencé en locución comercial, pero por suerte para mí en estos pueblos pequeños, la locución comercial va acompañada de que tienes que editar el audio, no, entonces, chévere, aprendí las dos cosas, locutar, a editar, ¿quién te hace el guión? Yo mismo, entonces aprendí a hacer guión y eso me ha ayudado mucho para llegar acá donde estoy, entonces si tú me dices, a ver, quiero que me hagas un guión para una publicidad, no sé qué, no sé cuánto, o algo social, yo te lo hago, y si solo quieres el guión, te cobro por el guión, entonces es un momento, no aquí, por lo menos en mi ciudad no puedo hacer eso, pero en otros proyectos a nivel nacional o de otros países sí lo hago, que cobro por el guión, cobro por la edición y cobro por meter en mi voz, entonces, por ejemplo, luego de eso pues me desarrollo en el tema social, cuando alguien quiere, no sé, tú tienes una quinceañera, nosotros vamos, hacemos la cobertura videográfica o fotográfica o lo que sea y también es otro mundo, estamos hablando del guión, edición de audio, edición de texto y estamos hablando de cobertura sociales, pero también aquello, gracias a todo este proceso, este aprendizaje que he hecho, también puedo desarrollar una publicidad audiovisual, porque luego apareció el video, a mí no me gusta, y aquí se los confieso entre nosotros cuatro que no salga, a mí no me gusta editar video, o sea, para nada, a mí me encanta el audio, pero dicen que lo hago bien, ¿no? y los trabajos que ustedes han podido ver muestran el trabajo que se hace, porque también lo hago con cariño, no quiere decir que porque no me gusta editar video, no lo hago con toda la entrega del mundo, sí lo hago, siempre soy comprometido con aquello, entonces luego llegó el video, en el 2012 por ahí apareció el video analógico, donde tenías que meter un casete, ese casete se enredaba, y bueno, un poco de historias ahí medias raras, entonces aprendí a editar video, y luego comenzaron a aprender, a aparecer un poquito más YouTube, y YouTube ha sido el principal punto de crecimiento para mí, porque si algo no sabes, o tú Google te lo enseña, o YouTube te lo enseña, tú misma dirás, pues no sé cocinar camarones, no al ajillo, entonces te metes a YouTube, y dices camarones al ajillo, y te aparece, entonces lo mismo ha sucedido conmigo, yo prácticamente la mayoría de cosas que veo, la veo con el propósito de aprendizaje, sí veo TikTok, pero no veo TikTok como para, jajaja, mira tanta payasada, no, veo TikTok para aprender qué sucede detrás de todo eso, estoy viendo movimientos de cámara, de qué forma lo grabaron, en qué formato está compuesto, entonces eso también es uno de los puntos importantísimos dentro de mi vida, que todo lo que estoy viendo, siempre estoy aprendiendo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, actualmente estamos produciendo un proyecto importante para unos países, Chile, déjame ver si me acuerdo, Chile, México, Argentina, Colombia, si no me equivoco, es justamente para la plataforma de TikTok, donde nosotros hacemos de presentadores con otra compañera, y por ejemplo, ese es un dinero que no está dentro de Ciudad de, es un dinero que va directamente a mí, pero por el talento y las capacidades de tecnología que tengo, porque si yo no hubiera invertido, porque esa es otra de las cosas, la gente en mi familia sabe que cuando yo digo, es que mi amor, me gusta un micrófono, y ahí comienza mi esposa a preguntarme, ¿pero cuánto te costó? pero no mi amor, solo digo que me gusta, ¿pero cuánto? Ya sabe que yo lo compré, porque cuando digo me gusta algo, porque ya lo compré, y nos matemos en aprietos económicos ahí en ese proceso, pero gracias a que yo puedo hablarte en esta cámara, puedo hablarte en este micrófono, puedo hablarte en este escenario, porque no he tenido miedo a perder, siempre así, así me derrota en el camino una batalla, una batalla, pero no pierdo la guerra, entonces yo pienso que más o menos por ahí es todo lo que hago, y la marca de Overvoice ya para puntualizarte y llegar a aquello, la he fortalecido más a partir de un tiempo hacia acá, porque en marcas nacionales y de otros países, como te digo, con este tema de la pandemia se nos favoreció mucho, el tema de comunicación, porque cuando yo tenía que grabar una publicidad en Quito, muchos comerciales perdí así, ¿no? Don Robert Mendoza, ¿cómo está? Mire, soy de la empresa tal, quiero que grabe una publicidad tal, ya chévere, listo, puede venir ahora al estudio, le digo, no, o sea, lo que pasa es que el proyecto tiene que salir a las 10 y me llaman a las 9, no, le digo, yo soy de Manaví, ¿no? Podría subir a Quito ahora, entonces, no, no, perdón, ya no se puede, entonces ese proyecto se caía porque se supone que ellos querían grabar exactamente un estudio con todos los settings y todas las configuraciones que tiene ese estudio, pero, luego de esta temporada de pandemia, les digo nuevamente, no, no he tenido miedo de invertir en equipos, si un proyecto me lo demanda, yo compraré un equipo que cueste lo que tenga que costar, entonces, con este proceso de pandemia, ya aceptaron un poco las productoras y los dueños de los proyectos de que se grabara en digital y se pudiera enviar con requisitos técnicos que lógicamente, vuelvo y repito, yo siempre estoy tratando de cumplir con la parte técnica porque es importantísimo, si bien mi talento es importante, pero también otra parte técnica es lo importante, nada vale que tenga un talento de un 100%, y cuando yo hable con un micrófono que no funciona bien, pues, no me lo van a comprar, comprendes, ¿no? Entonces, de esa forma se ha desarrollado Overvoice y he tenido la oportunidad de trabajar para unas buenas marcas a nivel nacional e internacional que ya ni me acuerdo cuáles son, pero ahí van. Over, nos has mencionado algunos emprendimientos, Ciudad al Día, producción para publicidades, valga la redundancia, audiovisual y producción social. ¿Cuál es el campo donde más te sientes a gusto? Si en algún momento Over se tiene que quedar con uno de sus emprendimientos, ¿cuál sería? La verdad es que yo me siento... ¿El que le da de... ¿El que le brita recursos económicos o el que no es su sueño y por eso invierte sus recursos? Yo creo que me quedo con todos. Yo soy... Yo me aburro muy rápido de una sola cosa. De lo único que no me aburro es de mi familia, de mi esposa, pero en cuanto a profesionalmente de lo que estoy haciendo me voy a aburrir fácilmente de lo que estoy haciendo si solo hiciera una sola cosa. Yo no sé si admiro o le tengo pena a la gente que se queda en una sola línea que es por ejemplo presentar noticias todos los días. Y no es malo, solamente digo que yo no me siento capaz de perder mi tiempo habiendo muchas cosas en este mundo y poco tiempo para vivir como para pasar toda la vida presentando y leyendo periódico todos los días la misma cosa como sucedió. Vuelvo y repito, no quiero ofender a nadie, pero ese es mi punto de vista. No me sentiría bien grabando todos los días la misma cosa, todas las semanas una misma quinceañera, no sé. Por eso yo trato de hacer muchas cosas para no aburrirme y el mismo hecho también que cuando ya me siento absorto de tanta tecnología voy al campo y tiro machete y muestra eso pues tengo algunos cortes en mi cuerpo que lo demuestran. Entonces sería muy difícil decidir por aquello porque yo me gusta todo y siempre me estoy metiendo en más relajo. Aparte de eso, aparte de todo este tiempo que estoy súper ocupado en producción de Ciudad al Día que me demanda un 80% de mi tiempo, el Overvoice cuando llega a un proyecto de comunicación que tengo que cumplirlo ya, 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 trato de hacer tiempo para hacerlo porque no solamente es, sí, me dedico a la locución, está correcto, pero no solamente es locutar esos 30 segundos que me enviaron. Siempre estoy en talleres, siempre estoy invirtiendo en formación gracias ahora que podemos conectarnos con muchas personas a nivel mundial y estoy constantemente justamente en esa preparación que a veces es gratis, que a veces hay que invertir. Entonces, no me veo, no me veo. Ahora me metí a un problema, a un lío que estoy grabando un libro de una reflexión diaria y para poder cumplir con aquello me he apoyado en mi hijo que tiene 10 años que le enseñé a editar y él me está ayudando. Yo grabo las reflexiones porque no tengo casi tiempo para editar y le digo, toma, aquí está el audio. Tú edita, ponle la música, súbelo a las redes sociales que hay una página en YouTube y Facebook que se llama El Pan Diario. Entonces, todos los días está saliendo la reflexión. Tú sabes lo que es grabar todos los días así sea 3 minutos de grabación. O sea, te consume igual el tiempo y está ciudad al día y está que tengo que pasar con los niños un poco más de tiempo que ejemplo, hacer almuerzo, hacer cosas vidas porque mi trabajo favorablemente se desenvuelve en mi casa pero negativamente se desenvuelve en mi casa. Entonces, mientras estoy haciendo un trabajo acá escucho gritos, vuela para afuera porque los niños están gritando por algo. Entonces, no me veo, la vida es tan corta como para verme en una sola línea. En dos años, tres años, ¿cómo vamos a ver a Over? Ya tenemos ahorita Over, creador de Ciudad al Día, Over, productor autodidvisual, Over, padre, Over, campesino. En tres, cuatro años, ¿qué más esperamos o qué más te visualizas tú en tres, cuatro años dentro de tu vida tanto profesional como personal? Estoy haciendo muchas cosas tratando lo más difícil de combinar este tiempo que absorbe mucho con la familia para no perderme también de los momentos y gracias a que están acá, ¿no? Tengo un hijo mayor que siempre me pierdo en muchos momentos de él porque él vive en otra ciudad y entonces es más difícil aquella situación. Acá los tengo cerca a los bebés pero, ¿cómo verme de aquí a allá? Yo pienso que sigo sigo emprendiendo porque tengo muchos proyectos en mente todavía que voy desarrollando poco a poco. Siempre me estoy cometiendo con algo, ¿no? Como les digo, a medianoche, una de la mañana se me ocurre, suerte, tengo el estudio, me levanto, vengo al estudio o si no tengo tanta pereza pues escribo en el teléfono todas las ideas y al siguiente día la desarrollo, ¿no? Ahora nos metimos a otro problema que es un programa de radio de cinco de la mañana a ocho de la mañana con el equipo de Sibaldía. Entonces, mira, ya es otra complicación más. Aparte de que cada día me levanto a las cinco y media todos los días por religión de lunes a viernes ahora los sábados voy a tener que levantarme a las cuatro y media. Entonces, y paso así, corriendo todo el día, ¿no? Y soy feliz y luego en la noche sigo la universidad y termino a las diez de la noche y luego de diez de la noche me doy un tiempito para pegarme un mañito de media hora regreso nuevamente al estudio trabajo con videos que tengo que cumplir grabaciones que tengo que enviar y hay muchas veces que siempre me estoy acostando a la una de la mañana y nuevamente empieza el siguiente día pero cada día es emocionante porque no voy a llegar todos los días a una misma oficina a pasar los mismos papeles a dar el mismo discurso sino que cada día por lo menos para mí se convierte en algo diferente porque cada día estoy haciendo algo diferente y lo más emocionante de aquello no es hacerlo aquello y que se vea mi voz reflejada o que se vea mi imagen no lo más emocionante de aquello es que con cada proyecto que hago voy aprendiendo más que es lo que más me es lo que más me empuja a mí a seguir adelante entonces hay muchas cosas más tengo muchas fanpages creadas que actualmente mis ideas las voy plasmando generalmente dicen pues coge una libreta y escribe tus proyectos y luego en tu momento cuando no tengas idea búscala y busca que creaste ahí y ponlo en función pues yo no tengo esa libreta yo tengo fanpages creadas en Facebook que cuando aparece un proyecto toma aquí está la fanpage justamente este proyecto ya lo había creado hace tiempo y montémonos ok a ver interesante multifacético multifacético este la última pregunta ya para culminar en la del podcast yo quería saber si el nombre de ciudad al día ya está registrado porque usted sabe que hay que registrarse en una propiedad intelectual porque sucede que en algunas ocasiones también tienen los nombres que empiezan la pelea que sí que yo fui el que ideé ese nombre el que inició X emprendimiento con ese nombre entonces no sé si ustedes ya lo tengan registrado bueno por suerte el proyecto fue creado por mí y yo metí gente estratégicamente dentro del proyecto porque empezó radio metí gente de radio que estaba pegando en ese momento me las arrastré dentro del proyecto y el proyecto fue un boom en su momento en la primera temporada de radio luego pasé a una segunda temporada de radio porque me gusta hacerlo por temporadas estoy hablando de radio ya pasamos a la respuesta luego me gusta hacer otra temporada en radio y pasé otra temporada en radio pero ya no fue el mismo formato metí más gente todavía ya habían cuatro en cabina habían tres reporteros y había muchas cosas más habían profesionales dentro de eso y justamente más o menos con esa temática va a llegar a radio este sábado a Radio Echo entonces estamos hablando de fecha 26 atemporalmente no sé cuándo ustedes la van a escuchar entonces registrar sí se me ha hecho un poquito complicado porque son como 400 dólares que tengo que invertir y vuelvo y repito el proyecto no es una vaca lechera que te da todos los días 10 litros de leche y lo puedo vender al comprador y de ahí tengo recursos entonces sí estoy analizando sí estoy pensando esperemos que venga un un video viral que nos permita generar ese recurso económico y poder registrar pero en temas intelectuales por lo menos entre el equipo que estamos están conscientes de que yo lo cree y ya pero puede suceder que Tita se lo ocurra mañana y como sabe que yo no lo tengo registrado ella lo registre y ya pero yo tengo todos los temas legales porque cree los temas históricos porque creamos el logo desde cero hicimos bocetos hay muchas cosas por lo menos que sí me llevarían a juicio pero pienso yo que posiblemente podría ganar bueno ha sido un gusto compartir con usted estos pequeños minutos donde nos ha acompañado gracias por sus palabras de verdad que nos anima a muchas personas sobre todo a nosotras aquí a emprender tus proyectos son muy buenos me gusta eso que dices que eres una persona multifacética que no te quedas con una sola cosa porque realmente yo soy como tú no me gusta mantenerme en una sola línea me gusta estar siempre muy activa y bueno pues felicitarte por tus emprendimientos porque a pesar de las adversidades que han habido sobre todo con esto de la pandemia pues has sabido salir adelante oye y una anécdota que te puedo decir sobre el tema de pandemia es que a partir del 2010 me volví youtubers pero no hace youtubers que tiene full seguidores no yo tengo poquísimos seguidores a duras penas como 12 mil una cosa así pero pero te cuento que en mi canal de youtube over mendoza que ese sí es mi canal es de over mendoza donde puedo salir hasta en zapatillas no pasa nada entonces ese canal en temporadas de pandemia donde estábamos fregados nosotros comunicadores que no recibíamos sueldo de ningún lado este me generó como 500 dólares una cosa así entonces con eso pudimos pasar la pandemia ya tuvimos para el arroz mira tú bueno si no yo al principio no sabía que youtube te pagaba después me enteró por mi hija que dice que dependiendo de de las reproducciones te cancelan un valor ¿cierto? sí correcto correcto es bien difícil eso te absorbe full el tiempo porque yo mi canal de over mendoza lo tengo ahí o sea publico un video un mes luego de tres meses no publico y eso hace de que no estés en tendencia nunca porque los algoritmos de youtube te dejan muy abajo y no te muestran y cosas es un dolor de cabeza o sea yo soy youtuber pero no un adicto al youtube porque tengo muchas otras prioridades que hacer entonces sí te absorbe mucho al querer estar pendiente porque eso es como una droga o sea si no fumas hoy mañana estás mal acá lo mismo si no publicas un video pues mañana no tienes resultados incluso nuestra fanpage porque es sancionada a veces cuando utilizamos música o videos de otras personas nos han bloqueado incluso a veces hasta un mes y luego de un mes que dejaste de publicar cosas te estoy contando en ciudad al día retrocedimos full que cuando teníamos 100 seguidores que estaban en vivo conectados luego mandamos y teníamos solo 3 seguidores en vivo imagínate tú a veces en un día estuvimos 3 días también así y en 3 días retrocedimos full entonces es una cosa realmente difícil este tema de la comunicación digital pero muy emocionante pero bien difícil porque te mantiene como te digo estar pegada ahí con el celular y ahí la abuela te dice ya deja ese celular entonces bien difícil o ver así como para ya concluir una recomendación a las personas que quieran emprender bueno en todo ámbito es bien difícil aquello porque hay que poner en balanza el dinero que me puede dar ahora para poder cubrir las necesidades de mi familia que si bien nosotros nos buscamos todos esos problemas por querer vestir caro por querer tener el mejor vehículo por querer tener el mejor celular entonces estamos nosotros atrapados porque nosotros mismos nos atrapamos en su momento el tema escolar porque quiero que mi niño esté en la mejor escuela etc etc entonces viene ese momento que ya tú no puedes hacer lo que tú quieres hacer porque estás atrapado en el círculo de buscar un trabajo para que me den el recurso y poder mantener a mi familia y que no se mueran de hambre y etc cosas más entonces pienso yo que si están dentro de la oportunidad dentro de la soltería y no tienen mayores compromisos traten de pueden tener un trabajo donde estén esclavizados de 8 a 5 de la tarde pero tengan aspiraciones hoy día hoy en esta fecha que están que estoy comunicando decía una chica mira yo estuve trabajando 9 años y solamente hasta el 28 de este mes tengo trabajo porque luego de 9 años 8 años me hicieron sacar el trabajo y ya y me quedé así entonces es una buena lección de decir pues si tengo un trabajito de 8 a 5 de la tarde que me pagan lo que tengan que pagarme pero haz algo por de fondo y algo que no te he contado que nosotros hacemos comida criolla ají empanada corbique y un poco de cosas más que también están dentro de mi agenda que toca entregar y que toca hacer muchas cosas más y como ves entonces pienso yo que es una buena oportunidad por lo menos ahora de ser consciente de que podemos hacer muchas cosas y no solamente apoyarnos en una herencia que posiblemente nos dejó nuestro padre y que ahora la estamos manteniendo sino tratar de hacer algo más porque el mundo es muy cambiante ya lo hemos notado una simple virus un virus puede afectar mucho la economía puede venir una guerra puede venir una sequía puede venir un invierno entonces si no estamos preparados para soportar ciertas condiciones de la vida yo pienso que no vamos a evolucionar y como seres evolutivos que somos pues tenemos que estar nosotros preparados justamente en aquello entonces y no hay que tener temor a perder se pierde y nuevamente el siguiente día se gana y así sucesivamente en toda la vida muchas gracias por tu aporte ha sido un gusto estar contigo en pequeños minutos muchas gracias gracias productor locutor de todo un poquito cocinero síganos síganos en nuestras redes muchas gracias por todo chau gracias gracias